¡Suscríbete al canal! Disfrutaban cada día en la cotidianeidad de su pueblo Hasta que una especie de ángel cayó rendido a los pies de las criaturas Poniéndoles una canción Y como dice Tejada Gómez El ángel desangelado tomó vida al escucharlas Esto que parece un cuento Tiene tanto de realidad que desde Arequito Soledad y su hermana Natalia Comenzaron a transitar un camino Que jamás a alguien se le hubiera ocurrido A mí yo era muy tímida cuando era chiquita Él fue el que empezó todo esto El que me subió arriba a un escenario El que me regaló el público Porque estos aplausos no solo son para mí sino para él Yo le quiero dedicar esta canción Y todas las canciones que canté esta noche profundamente a él Porque él fue el único El único padre El mejor hombre Para mí Que he conocido Y Papi Te dedico a esta canción Hoy a 10 años Cuando cambió el plumaje Y el mensaje de la Alondra Suena a mujer El ángel Vuela con ella Para reencontrarla Con quienes la vieron crecer Estuvo cantando una muchachita Santafecina Que fue un poco la sorpresa Y el asombro de todos Comenzó el comentario A correrse Esa chica Santafecina de Arequito Se llama Simplemente Soledad Y la recibimos con el aplauso de todos Que sea con suerte Querida Esa chica Santafecina de Arequito 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 Arriba, arriba, arriba gente Quiero hacer una fiesta con guitarra y acordeón Quiero verte desatado sin escuelas ni pacón Que la parca un herida al ver tanta diversión Y que el vino con lo justo te alimenta el corazón Una fiesta pa'l que tiene y una fiesta pa'l que no Para aquel que está en el medio sin ninguna distinción A mí nunca me sobeja el dinero y su cuestión Yo no elijo por bolsillo, lo hago con el corazón Quiero una fiesta de gauchos furiosos De ponchos al viento, trincha federal Gente con ganas, corazón caliente Gritando con fuerza por más Porque soy bien argentina porque creo en la emoción Que nos provoca estar juntos dándole ánimo al amor Garofando a toda furia, viene llegando el valor Si andas medio afuera, huella cabeceando es que ya voy Una fiesta de verano, una fiesta de galpón Arriba gente Nunca bajes esos brazos que llegaron hasta el sol Olvídate de los males y cántate esta canción Quiero una fiesta de gauchos furiosos De ponchos al viento, trincha federal Gente con ganas, corazón caliente Gritando con fuerza por más Si es que usted no está de acuerdo Si es que acaso no me entiende Hable ahora o calle para siempre Quiero una fiesta de gauchos furiosos De ponchos al viento, trincha federal Gente con ganas, corazón caliente Gritando con fuerza por más Quiero una fiesta de gauchos furiosos De ponchos al viento, trincha federal Gente con ganas, corazón caliente Gritando con fuerza por más 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 De una bailanza con escordiona A la luna con el sol Por una noche no fui peor Hombre volví, que en eso estoy Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Que me dijo parrandero No me pisa en el galpón Que me dijo parrandero No me pisa en el galpón De una bailanza con escordiona A la luna con el sol Por una noche no fui peor Hombre volví, que en eso estoy Y me habló de obligaciones El trabajo y la nación Y me habló de obligaciones El trabajo y la nación A mí que siempre en su campo Mi pobreza y mi sudor A mí que siempre en su campo Mi pobreza y mi sudor De una bailanza con escordiona A la luna con el sol Por una noche no fui peor Hombre volví, que en eso estoy Lo miré medio sonriendo Y monté en mi redobón Lo miré medio sonriendo Y monté en mi redobón Aramos dijo el mosquito Al güey que rompe el terror Aramos dijo el mosquito Al güey que rompe el terror De una bailanza con escordiona Hasta la luna con el sol Por una noche no fui peor Hombre volví, que en eso estoy Mucho hablar de obligaciones Basta de farras peor Mucho hablar de obligaciones Basta de farras peor Usted que vive acá cuntas De los pobres como yo Usted que vive acá cuntas De los pobres como yo De una bailanza con escordiona Hace la luna con escordiona Hace la luna con el sol Por una noche no fui peor Hombre volví, que en eso estoy Muy pero muy buenas noches Y llegó al fin Si ustedes supieran lo que pasa por dentro De nuestros corazones Nunca nos hemos sentido solo como grupo musical Bueno, una chacarera, ¿qué les parece? Dice más o menos Es así Cuando el corazón me duele Siempre lo juro cantando A veces cuando en las noches El sueño se me hace esquivo Recuerdo tu linda risa Y tus ojos compasivos Tus besos que me acarician Cuando regreso a vencida Tratando de enamorarte El corazón se acercaba Sabiendo que te quería Tu indiferencia Te amostrabas Y un beso acudió a tu boca Para decir que me amabas Por donde quiera que vaya Te llevo siempre conmigo Camina firme a mi lado Tus pasos van con los míos Lindo es saber que compartes El rumbo de mi destino Si tus ojos tienen pena Que no dejan de mirarme Yo cantaré con los míos La angustia de tus pesares Si alguna vez tienes miedo Nunca dejes de buscarme Nunca dejes de buscarme Nunca dejes de buscarme Si el corazón me duele Siempre lo juro cantando Se me hunde el pecho en el alma Como si fuera un milagro Milagro fue conocerte Y ahora tenerte a mi lado Tratando de enamorarte El corazón se acercaba Sabiendo que te quería Tu indiferencia Mostrabas Si un beso acudió a tu boca Para decir que me amabas Un, dos, uno, tres, va Con pitillo y con machaco Yo aprendí las chacareras La cantaba todo el día Allí en saltacampo ¡Guira! Andando por fallo Gasta de chanquita Ya sabía Aunque no llenes de afuera Esto no lo cambiaría Me rodeaban las guitarras Bombos y trajes de gauchos Escucha que lindo les queda A todos estos paisanos Si ya tenés veinte años Y no sabes decidirte Veníte para el folclore Hace falta que te invité Y dice Me duele si del folclore Dicen que he gozado viejos Si sos joven Prometeme La flor Darle ni un momento Si cantando en las reuniones Por ahí algunos se ríen Pantafijas Perdónalo No conoces sus raíces Vamos que se acabe Me parece haber oído decir Que se está pagando Con tu mano y con la mía Vamos a seguir tirando Si seguís con veinte años Afinando una guitarra Llévate todo el folclore Por donde quiera que vaya Muchas gracias Muchas gracias Esta noche Va a ser también noche Donde me va a dar gustos Pero una vez hace Varios años ya Me presenté por primera vez Acá en Buenos Aires Y dije Voy a hacer un Ya ves El día no amanece Polaco Oye Neche Cántate un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un calma Canta Siempre canta Tu voz Que al tango Lo emociona Diciendo el punto Y toma que el aire Le canto Tu voz Con duendes Y fantasmas Respira con el asma De un viejo Blanco bandoneón Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que maldena No canto Canta Que jugar Este condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bandoneón Canta La gente Está aplaudiendo Y aunque te estés Muriendo No conocen Tu dolor Canta Que te lo hiró Desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso Te dejó Cantor De un tango Algo insolente Hiciste que a la gente Le duenda Tu dolor Cantor De un tango Equilibrista Más que cantor Artista Con vicios De cantor Ya ves A mí Y a Buenos Aires No falta siempre El aire Cuando no está Tu voz A vos Que un día Me enseñaste El día Que cantaste Conmigo Una canción Canta No le canta Con arena Tu voz Tiene la pena Que maldena No canto Canta Que jugar Este condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bandoneón Canta La gente Está aplaudiendo Y aunque Te estés muriendo No conocen Tu dolor Canta Que te rollo Desde el cielo Debajo De tu almohada Un garezo Te recorre Te recorre Te recorre Te recorre Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde vayas? ¿A dónde la suerte nos quieras llevar? ¿A dónde vayas? 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 ¿Pueblo de cuántos habitantes? Bueno, vamos a cantar entonces algo que escribí yo, que me ayudaron a terminar, porque si no no hubiera terminado nunca. ¿Y qué habla de mi infancia? ¿A dónde vayas? 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 Si esa niña todavía vive en mí, nunca me fui, si el cariño de esa gente sigue aquí, soy lo que soy, siempre llevo lo que fui. Y mamá que me compraba la ropa mayor, para que me dure mucho, para que me enoje yo. Su peinado en mi cabeza, achinándome en los ojos No vaya a ser que haga repiobos Infierno, ir a la escuela me costaba más En el auto de mi padre que tardaba en arrancar Muy prolijo y guardapolvo, sin monedas en un bolsillo Y el recreo me daba igual Y al final de clases, el olvido de mi viejo encabinar De vuelta a casa, con el portafolio lleno sin llorar Son cosas que no se olviden, que siempre están Y nunca me fui Donde miro está mi pueblo y es así como olvidar Si esa niña todavía vive en mí, nunca me fui Si el cariño de esa gente sigue aquí Soy lo que soy, siempre llevo lo que fui Los domingos en el campo y era pura libertad La sonrisa de mi abuela y toda su complicidad El olor a mandarina y la cañita de pescar Volver pensando llena de barro que fue tu inventa Donde miro está mi pueblo y es así como olvidar Si esa niña todavía vive en mí, nunca me fui Si el cariño de esa gente sigue aquí Soy lo que soy, siempre llevo lo que fui Y como olvidar, creeré mi San Lorenzo Y va a empezar este camino que aún no escribe su final Una triste historia como tantas que he escuchado De un amor imposible, de un romance mal logrado Dicen que ella era otro día más en la playa de Ipanema Se encontraba un doctor de cuentos superior con su hija Lorena Sentada en un bar y esperando al papá Lorena Escuchaba un piano, el pianista sonrió y Lorena cayó por aquel Trigueñísimo ballano, poeta soñador sin rumbo, sin cruzados Pero ella no se iría de su lado, no Aquel ballano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor Por aquel ballano fue más que el cielo, fue más que un cielo La fuerza que los apoderó, fue la que luego los traicionó Ay, todavía se oye en el aire a la Lorena llorar de amor Por aquel ballano Por supuesto el padre puso el grito en el cielo, hija Que dirá tu madre y los demás Es miserable, no es de tu categoría Y no pega nuestra rica sociedad Olvídate del ballano que yo jamás lo permitiré Y voy a llevarte lejos para que no lo vuelvas a ver Con su alma en pena y sin consuelo estaba Lorena Cuando a la cima el corcomado fue que llegó No puedo vivir sin el amor de mi ballano Aquel ballano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor Aquel ballano fue más que el cielo, fue más que un dios La fuerza que los apoderó, fue la que luego los traicionó Ay, todavía se oye en el aire a la Lorena llorar de amor Por aquel ballano Ahí la gente dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aquel vallano de tierra y sol Aquel vallano fue más que el cielo, fue más que un dios La fuerza fue la que luego los traicionó Ay, todavía se oye en el aire a la Lorena llorar de amor Aquel vallano de tierra y sol Aquel vallano, arriba gente La fuerza que los apoderó, fue la que luego los traicionó Ay, todavía se oye en el aire a la Lorena llorar de amor Por aquel vallano La fuerza fue la que luego los traicionó Fue mucho mi penar andando lejos del vago Tanto correr para llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro, la amistad que no se compra ni tan beso No se da cuando en el pecho se siente No se lo que se de usar cuando te sirve y nada más Así es como se dan a la amistad mis paisanos Sus manos son pan, cacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho para fumar La vida me apretaba y tengo que devolverla Cuando el Criador me llame para la entrega Que mi hueso pilizar abone mi suelo natal La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo al canto que canta coplas del alma Estalla en el corazón, es el que trepa por su voz Cantores para cantar, si nada dicen los versos hay ¿Para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes del lado Mi pueblo es un cantor que canta el alma No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar entre mi pago sin cualquier La vida me apretaba y tengo que devolverla Cuando el Criador me llame para la entrega Que mi hueso pilizar abone mi suelo natal De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a batear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a batear De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un poromañero Tuve que hacer un alto por un poromañero Allá en el Cali canto a orillas del Sauta Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acercate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acercate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Sabo de la noche Sabo cancioné Que vives soñando junto a tu laguna Tenor de los chalcos grotesco trovero Que estás embrujado de amor por la luna Tenor de los chalcos grotesco trovero Que estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida Sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma inquieta Esa es tu locura de amor a la luna Esa es tu locura eterna de todo poeta Esa es tu locura de amor a la luna Esa es tu locura eterna de todo poeta Sopo canta tu canción Sopo canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted Bajo los luceros va por la noche Buscando al pueblito donde lo dejé Bajo los luceros va por la noche Buscando al pueblito donde lo dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niño de los ojos color de olivo Veré tras la zamba romero de amor Niño de los ojos color de olivo Veré tras la zamba romero de amor Estas ambas de usted La hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la oiga crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos estoy Cuando usted la oiga crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos estoy Volveré 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 Donde está la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Volveré 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 ¿Dónde está mi madre? Esperándome Esperándome De nuevo en sus brazos Volveré Ser niño Viviré Viviré Como solo Se vive una vez De nuevo en sus brazos Volveré Ser niño Viviré Como solo Se vive una vez Un sal de blanco jazdín Que aroma en el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Mucho fuerte Tengo una guainita dulce como miel de camasca Cargo plata en el capincho Montoflete que es un rayo Preparado a los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta No necesito de falleces para hacerme bien a más De chapas tengo jalaucha Con mil pájaros cautivos y cordeones igual y nada que solo le falta hablar A quien puta acá ya está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz Sé soñar, sé querer en cómo se quiere aquí Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué Soy feliz Sé soñar, sé querer en cómo se quiere aquí Y en punta acá ya está ¡CÓMO! Para que todas sepan Que tú me perteneces Con sangre de mis sueños Te marcaré la frente Para que te respeten aún Con la mirada Y se van que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conserven todas Respectable distancia Porque mi pobre alma Se retorce de ser Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte solo Mío Mi propiedad privada Para que todas sepan Que tú me perteneces Con sangre de mis sueños Te marcaré la frente Para que te respeten No me importa más nada Quedarte solo Quedarte solo mío Mi propiedad privada Quedarte solo mío Mi propiedad privada Por tu amor Por tu amor No, no No, no Por esas cosas que pasan A veces en la vida Pero no me hagan hablar No me hagan hablar Porque Bueno, una vez Estaba muy triste yo Y me fui a acoder A la barra de un bar Y le digo al mozo Sírvame una copa Y en eso Por la vereda De enfrente A través de la ventana Lo veo A él Ese mismo al que le dedicaba Que nadie sepa mi sufrir Ese mismo al que le dedicaba Ódiame Ese mismo al que le dedicaba Propiedad privada Y ese mismo al que hoy le dedico Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan de una copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente En borracha Si te dicen Que me vieron muy borracha Orgullosamente Diles que es por ti Porque no tendré el valor Para negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Al amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Ahora que se quede este golpe Ya no voy a levantarte Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por tu amor Por tu amor Que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan de otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente En borracha Si te dicen Que me quiero muy borracha Orgullosamente Diles que es por ti Porque no tendré el valor Para negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Me estoy matando Porque se quede este golpe Y ya no voy a levantarte Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor Ay, 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 ay No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Al umplar en el camino de otro amor Ni pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más amor En mis amores Si dejaste de quererme Ay, cuidado que la gente Esto no se va a enterar Que gano con decir Que un gran amor Cambie mi suerte Se burlarán de ti Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Vida mía Que me hiciste que no Consolí Sin poderte contemplar Acorden mis amores Si dejaste de quererme Ay, cuidado que la gente Esto sí se va a enterar Y se va a enterar ¿O no? ¿Se van a burlar de ti? Entonces que nadie sepa mi sufrir ¿O no? ¿Se van a burlar de mí? No ¿Se burlarán de ti? No ¿Se van a burlar de ti? Que todos sepan Que todos sepan Que todos sepan Nos veníamos con mucha solidaridad Y acá se terminó todo Todo el mundo está así con el dedo Tú sufrir Miren, de la muerte Que eso no se salva a nadie Que todos sepan Que todos sepan Pero qué cabezadura Y algunos que están Tú sufrir No le importa nada Menos mal que no viven En un pueblo chico Porque se lo hacen saber O sea, no es que van a tu casa Y te lo dicen Pero viste Vos sentís que pasás por un lado Y te dicen Y vos decís ¿Qué están diciendo? ¿Eh? Vos haces así Vos te vas dando vuelta Porque te dicen ¿De dónde viene el rumor? Pero... Sí, te ponen las orejas coloradas ¿No es cierto? Bueno, abuso de acá Pero ya te recorriste bastante Me sufre Sácame de esta duda, mi amor Si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez, por favor Si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda embustera Que me maneja su antojo y manera Cuéntame de una vez, por las dudas Si mi esperanza está buena y tiene cura Sabe Dios si tienes ganas de llamarme Sabe Dios si en el horóscopo del día Dice que vas a volver Lejos de ti Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se verá en esta teca Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Dicen que las canciones de amor Siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te has visto pasar Y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que se ama salvo y se aleja Si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido extrañarte Que no debo hacerte caso y olvidarte Sabe Dios que las palabras son del viento Sabe Dios si en tu alegría Y en mi quebranto tengan ganas De volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se verá en esta teca Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Cada mañana es un refugio Y cada paso en la distancia Me hacen marcas en la piel En cada línea de mi mano Te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento Eres el ángel de mi cuento Eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas Lejos de vivir Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Se me engaña esta feña Lejos de ti No se acaba la guerra Lejos de ti Se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Yo quiero amarte así bajo una luna Hacer esta canción con tu figura Yo quiero amarte para no olvidarme De tanta muerte que hay por todas partes Quisiera mezclar todos los colores Quisiera oler con todos los olores Quisiera ser la piel de un semejante Con él decirle al odio ya es bastante Yo quiero amarte para que me entiendas El riesgo de perder la primavera Yo quiero amarte y que nunca descanses De ver por dentro lo que está a tu alcance Quisiera adormecerme entre tus brazos Pero sería una manera de salvarme Quisiera no tener la indiferencia Cuando precisas que vaya a buscarte Cantaré Cantaré Y cantando nunca dejaré de amarte Cantaré Y cantando nunca dejaré de amarte Yo quiero amarte con pocas palabras Mirarte y saber que hay una esperanza Si recorremos juntos este invierno Tal vez podamos encontrar el cielo Y loca gritaré en el universo Si es poco tendré que poner el cuarto Amándonos tendremos mejor vida Tal vez pueda escribir mi mejor beso Cantaré Cantaré Y cantando nunca dejaré de amarte 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 Amarte Yo no tengo miedo del dolor Solo siento culpa Prefiero esconderte al corazón Ya no hagas preguntas Será mejor decir adiós No busques, no hay explicación Yo tampoco puedo, yo tampoco puedo Sin embargo callo, sin embargo muero Como el mar al cielo, como el aire al fuego Yo te necesito, yo sin ti no puedo, amor Sin ti mi amor no puedo Por favor no me hables de traición Yo te sigo amando No es mi culpa, es otra la razón Seguiré esperando Será mejor decir adiós No busques, no hay explicación Yo tampoco puedo, yo tampoco puedo Sin embargo callo, sin embargo muero Como el mar al cielo, como el aire al fuego Yo te necesito, yo sin ti no puedo, amor Si supieras como muero en el silencio Como duelen las heridas, como el aire al fuego Como duelen las heridas desde adiós Yo sin ti no puedo, yo sin ti no puedo Yo sin ti no puedo, yo tampoco puedo Yo tampoco puedo, sin embargo callo, sin embargo muero Como el mar al cielo, como el aire al fuego Yo te necesito, yo sin ti, amor No puedo, sin ti no puedo Sin ti mi amor no puedo Ay amor, ay amor, amor, amor Sin ti no puedo Ay amor, amor, amor Sin ti no puedo, amor Sin ti no puedo, amor ¡No eres amor! Ahora que quiero vivir, con el corazón deshecho Ahora que quiero la vida después de lo que me has hecho Ya te di mi corazón, pues el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, vida lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo, vida? Si te he ido la traba Yo del mundo me olvidé Tres en daños y amarguras Pero lo que vos me hiciste, vida en mi alma perdura Cantando me pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser que ella me alerje en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando Ay, remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tanto desecho tengo el alma que inútil será Lograrlo, seguí guitarra, seguí Prima por lo que me hiciste Haciendo toda la noche la chacarera Haciendo toda la noche la chacarera Lo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda Y una sola no más? Si vivimos todos separados ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sur que nos alumbra Si no nos queremos vivir a? ¡Dice! Cuántas penas que nos van llevando a todos al final Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que ver ¿Para qué vivir tan separados? Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir ¡Viva la tierna! ¡Viva la tierna! Te amo. Porque ese aplauso va a nuestro director musical, ¡Pablo Santo! No se me tiene que decir nada, ¿eh? Ya saben lo que viene. Para qué vivir tan separados, si la tierra nos quiere juntar. Si este mundo es un y para todos, todos juntos vamos a vivir. Si la tierra nos quiere juntar, si este mundo es hoy ni para ti Todos juntos vamos a vivir, todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Si señor Por supuesto que se lo merece fuerte ese aplauso para Natalia Hay tanta gente que se merece este aplauso esta noche Bueno, vamos a hacer un tema también del último disco Y dice así, vamos Era en su vida oscura la luz de su puerto Era en su cielo la estrella que más brilló Era su cara la más bella flor de un día Por azares de la vida en su camino tropezó Luchó por ella queriendo la locura Sintió como se le llenaba el corazón Pensó que nadie podía tener su suerte Y que el resto de la gente no conocía el amor Yo te pido Quierenme como te quiero yo Lléname de amor y vida el corazón Lléname de amor el alma Quierenme sin paz ni calma Lléname de vida el corazón Lléname de amor el alma Quierenme sin paz ni calma Lléname de vida el corazón Cambió de rumbo con el paso de los años Se fue apagando de sus ojos la pasión Y aunque la seguía queriendo su cariño Iba perdiendo y olvidaba de regar su corazón Fue la reina en su palacio de ilusiones Hasta un buen día que otra estrella en su universo se cruzó Se fue despacio sin decir media palabra Y a la reina que adoraba le dedicó esta canción Quierenme como te quiero yo Quierenme como te inclina Lléname de amor el alma Quierenme sin paz ni calma Lléname de amor el alma Quierenme sin paz ni calma Lléname de vida el corazón Lléname de vida el corazón Lléname de vida, el corazón Déjame, déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya, olvidarme tus besos Déjame que me vaya, olvidarme tus besos A donde iré no importa, intentes detenerme No te sabes de sobra, qué malo fue quererte No te sabes de sobra, qué malo fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Siempre de corazón, vuelve una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificada y triste No quiero estar mañana, crucificada y triste Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar Bebí los desengaños, no ve las amarguras Bebí los desengaños, no ve las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores Del gurrancor hiciste, la miel de tus amores Del gurrancor hiciste, la miel de tus amores Siempre de corazón, vuelve una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera No pueden decirme que no saben la letra de esta canción La primera parte la cantamos nosotras A la segunda, nos quiero ver a ustedes Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor La primera parte la cantan ustedes Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasarita Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Sí o no? ¿No tienen calor? ¿Seguro, no? Y bueno, la gente quiere seguir Nosotros vamos a seguir No se nos dan todos los días una oportunidad como esta ¿Voy, voy, 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 voy? Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy llegando al sol Ahora voy, llevo mi emoción Para el tren del cielo Te hago por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando al sol Vuelen los que pueden Morar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ve, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy, voy Por el tren del cielo Voy por la montaña Hasta que me abraza el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la verdad Hacen dar el ritmo Para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ve, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por la noche Arriba, arriba, arriba Yo voy llegando al sol Voy llegando al cielo Yo 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 voy llegando al cielo Voy chegando al cielo Yo voy llegando al cielo Voy, voy llegando al sol Que nos lleva al viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy Ahora voy, voy llegando al sol Que nos lleva al viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy Voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Por el tren del cielo Por el tren del cielo Por el camino del indio Quiero encontrarlo a Donata En su hora zapotado Lo vio pasar a la vidala El aire del cerro Las flores del valle Se le enredan en el alma Una luna tucumana Que ilumbra piedra y camino Y junto a la pobrecita Lo llora montes y ríos Por la vida del valle Campos de Acherajal También por la bomba Y lunes igual por amante La criollita santiagueña Para aliviarlo de frío Le teje un poncho pan Para el payador perseguido Allá por el barranca Y por esa labina Lo humilde con la olvidada Le gusta la guarida Ahí anda Donata Hualpa Por los caninos del mundo Con una copia por lanza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdos lindos Y por su memoria Un arriero solitario Pasó por alto a Mirano Con un silbo nostalgios En boca de sus hermanos Abriendo sus venas Por no encontrarlo Se fue el chico despacito Del pago entrerriando Se viene quedando el día Por el cerro colorado Y en las espinas de Churques Estrella un rayo cortado Despierta la ñera Por la hua y chaqueña San Francisco del Chañá También se entiende Se acaba Gracias Un aire de Buenos Aires Le dio su canto Con el viento Y se durmió En una huella En un estilo sin tiempo Allá en pergamino Tal vez Santa Rosa Lo llora toda la papa En una bordona Ahí anda Donata Hualpa Por los caminos del mundo Con una copia por lanza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdos lindos Y por su memoria Con una copia Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Loesa Que Dios lo bendiga Y aquí nos encontramos con una pequeña niña vocalista de nuestra localidad. ¿Cuál es tu nombre? Soledad Pastoroni. ¿Cuántos años tenés, Soledad? Once. ¿Te gusta cantar, no es cierto? Me encanta. Folclore. Empecé cantando una canción de Teresa Palo. ¿Pensás seguir como vocalista? ¿Te gusta realmente? Sí, me encanta y entonces quiero seguir hasta cuando pueda. ¿Revolución del folclore? Revolución del folclore. Más que revolucionarlo. ¿Estás sacando algunas canciones nuevas? Sí, estoy sacando canciones nuevas. Mi papá me dio todas las letras. Porque yo aprendí a cantarlas a mi papá. Ajá. Y cuando hacemos viajes, siempre que vamos de mi abuela, en el camino siempre vamos cantando con mi mamá. La estoy incursionando en esto de la canción como es Año Nuevo. Estoy incursionando en todo la canción. ¿Y es una chica que le parece que va a llegar? No sé, Tinelli. No sé si va a llegar. No sé, yo no apostaría nada, Tinelli. Voy, voy, voy llegando al sol. Ahora voy, llevo mi emoción Por el tren del cielo Comienza su gira por el interior del país Va a estar el 9 de julio Después va a estar en Corrientes, en Misiones, en Río Negro Pa, pero querida, las millas que vas a juntar Prepárense, muchachos La quiero, la admiro, la respeto Porque me ha dado pruebas de que no es una atrevida que cayó del cielo No, no, es una muchacha que nace con calidad artística Con raza artística Y que se da con todo, que es como tiene que ser el artista El artista mezquino no sirve A mí me pasaba Ha faltado una prueba hoy, ¿escuchaste? Sí, sí, sí Que barbaridad, ¿eh? Es tremendo, para venir a lo de Marta Bailaré siempre a esta samba Bailaré siempre a la clara Porque cuando bailo, lo siento Como me haces a patear Buenísima, nunca la había visto Hola Sole, Manu Ginobili Quería, como tantos otros Ser parte también de los festejos De tu cumpleaños Diez años a tu edad no es fácil Has dado muchísimo Contraías muchísimo a la gente Con tus canciones y lo que haces Así que quería estar ahí Un beso muy grande Y que por cincuenta más Hola Sole, soy Diego Quiero mandarte un beso enorme Por tus diez años Y espero verte pronto Te quiero mucho ¡Un aplauso para la Sole! Canta para nosotros ¡Soledad! ¡Soledad! Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creciendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico Que no me explico como canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días Por venir Por este brindis para mí Por regalarme la intuición al alma mía Porque los días se nos dan Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado en mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas cursos y tantas canciones Me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquivé Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Y siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarme la intuición al alma mía Porque los días se nos dan Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado en mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por otra noche con ustedes Doy mi vida Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Hay una sorpresa. Hay una sorpresa. Disco de oro, guapa. Nombre de Sony BMG. Un lujo tenerla con nosotros. El productor. Muy bien, eh. Muy bien. Pero yo parece que lo devuelvo. ¿Me lo devolvés? Después de esto no se puede hacer más nada, ¿no? Esta sí va a ser la última. Se la afinaron, ¿no? Se la afinaron, ¿no? Se luce, se luce, se luce, se luce. Para que esto... Yo no estoy acostumbrada a cantar y a tocar la guitarra. Me molesta todo, pero... Vamos a tratar. Sé que hace tiempo esperabas este encuentro. Sé que hace tiempo esperabas este encuentro. De tu dirección. De tu dirección. Y a mí para agradecerte. No me alcanza el corazón. No me alcanzan las canciones. No me alcanza el corazón. Es muy grande la razón. Por... De tu dirección. Y a mí para agradecerte. No me alcanza el corazón. Y a mí para agradecerte. Te doy amor Gana amistad es esto, un amor extraño Eres mi combustible, no funciona si no estás Todo es a la distancia y es tan cercano Es que no te siento, sin ti no puedo volar No se puede sin tus ganas, sin la magia de que estás Así funcionamos todos y es que no existe alguien más Por tus manos hacia el sol Vellenando de energía el corazón Es esa luz que brilla en tu interior Lo que logra el vuelo de nuestra canción, de nuestro amor Arriba aquí, de nuestro amor Ese delirio tuyo que me convueve Cómplices las miradas para hablar sin decir Tanta emoción del alma que a veces llueve Como ni verte todo lo que se puede sentir Esas ganas de quererme, esa forma de vivir Estar siempre aquí a mi lado cuando canto para ti Con tus manos hacia el sol Ve llenando de energía el corazón Que es esa luz que brilla en tu interior Lo que logra el vuelo de nuestra canción, de nuestro amor De nuestro amor Lo queremos mucho de verdad Esta noche ha sido maravillosa y la vamos a repetir Se los prometemos Por ahora hay mucho trabajo por delante Un corazón enorme para encontrar siempre este lado Fuerte ese aplauso para Jorge Laucha Calcaterra Javier López Beto Araujo Silvio Aníbal López Juanco Castelli Julio Morales Para el amigo Antonio Trapanotto Eduardo Espirazzi Pablo Santos Natalia Pastoruti Gracias Sony BMG Gracias Popart Gracias Walmart Gracias CTI Fan Gracias familia Pastoruti Gracias 10 veces gracias Hasta la próxima Chau, 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 chau Chau, chau, chau